La infección se extenderá por todo vuestro cuerpo y entonces moriréis. El mal ha caído sobre la tierra de Occidente, príncipe Asitaka. Vuestro destino es ir allí y ver todo lo que os muestren los ojos sin la venda del odio. Cuando el bosque desaparezca y no haya más lobos, esta será la tierra más próspera del mundo. Y la princesa lobo se volverá humana. ¡Vienen los lobos! ¡Espera! ¡No quiero luchar contigo! ¡Soy tu amiga! Esa mujer es mala. Nadie me va a impedir que acabe con Naya. Dicen que la sangre del gran espíritu del bosque puede curarlo todo. Quizá incluso cure tu maldición, Asitaka. Mi fea tierna hija no es ni lobo ni mal. ¿Cómo vas a ayudarte? ¡No quiero luchar contigo! ¡No quiero luchar contigo! ¡Gracshaba, chaturada! Gracias por ver el video.